Bien, entonces, resumiendo, tengo que buscar a un público que tenga un problema, tratar de darle una solución, esperar de que no hayan competidores todavía en el mercado y esa solución le tiene que generar valor al cliente. Si le genera valor, él puede pagarme, inclusive, hasta el precio igual al valor. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa quieren los clientes? ¿Qué cosa quieren mis futuros clientes? ¿Hemos hecho algún tipo de investigación con ellos? Seamos francos. ¿Van a hacer una investigación después del curso para iniciar sus negocios o de frente lo van a lanzar? La mayoría de mis alumnos no lo hacen. Es una de las cosas más complicadas, como que más rudas, aparte de la parte financiera, contable. Voy a exagerar, pero yo diría que el 90%, 80, 90% no lo hacen. No hacen ningún tipo de estudio de mercado. Yo cuando inicié el negocio no hice ningún tipo de estudio de mercado. La segunda vez que intenté el negocio tampoco es un estudio de mercado. Por alguna razón, por alguna razón pensamos de que lo que nosotros creemos que le genera valor al cliente es lo que le genera valor al cliente. Y no necesariamente es cierto. Entonces, tenemos que utilizar algún tipo de técnica para conocer qué le gusta a estos clientes. Se le conoce a eso como estudio de mercado. Entonces, una opción es contratar una firma como apoyo, como CPI, gastar 20,000 dólares. Nos quedamos sin el capital, obviamente, pero así conocemos lo que quieren nuestros clientes. Cosa que no vamos a hacer, obviamente. Y mira, inclusive, de hecho han hecho un estudio de mercado y aún así no ha funcionado. Entonces, tenemos que hacerlo nosotros mismos, en otras palabras, porque tenemos un presupuesto limitado. Hay varias maneras tradicionales, encuestas, cliente incógnito, focus groups. Vamos a tocar esas, pero les voy a mostrar una nueva que se conoce como Lean Startup, que justamente está de moda. De hecho, les voy a recomendar algunos libritos para que lean, si es que desean. Estamos por acá. Entonces, lo voy a poner ahorita en la pizarra y voy a entrar a la página web para que también lo veas. Para empezar, vamos a entrar un ratito acá. Todos los que deseen ideas de negocio, me pueden mandar un correo mañana o también se han apuntado con Isabel, porque prometí mandar una lista de ideas de negocio. Son más o menos cerca de 100, pero las tengo. Si tengo un segundito nomás primero para informar. Esto es Mepideas. Ok. Bien. Entonces. Todo en minúscula, por si acaso. Mep.p. Ideas Perú. Todo en minúscula. Ahí tenemos un montón de ideas de negocio elaboradas por nosotros, pero aparte tengo más que hemos recolectado de internet. Pero como justamente no son de nuestra propiedad, las puedo pasar por correo electrónico. Son más de 50 ideas de negocio, planes de negocio, casos de éxito que de repente algunos que están buscando quieran trabajarlo. No, productos y servicios. Y son para Perú. Ideas de negocio, casos de éxito y planes de negocio. Pero todos de Perú. Está tropicalizado. Todos de Perú. Correcto. Pero otra vez, te sirvan como referencia porque de todas maneras tienes que hacer tú mismo el estudio de mercado. O sea, no hay fórmula mágica que agarre un modelo y lo replique. Porque no, eso no se da. O en todo caso, si fuera así, alguien ya lo habría hecho y lo habría puesto en la práctica. Como referencias. Perdón. Acá estaba. Lamentablemente está en inglés, pero si ustedes ponen esto en YouTube, van a encontrar el video en español. Traducido en español. Justamente, una primera recomendación. Quieren ver cuál es el objetivo de su negocio. Este libro empieza con el porqué. Con el porqué. Start with White. La página es startwithwhite.com. Pero los que no manejamos mucho el inglés, entramos a YouTube. Ponemos Start with White. Y le ponemos en español o subtitulada. Y, ¿cómo se llama? Van a encontrar las conferencias. Muy interesante para que ustedes entiendan de dónde deben enfocarse. Otra vez en el tema de los clientes. Y otro libro que de repente quisieran leer, que justamente lo vamos a trajar ahorita, es que está ligado al tema de estudio de mercado. Se llama Lean Startup. También, en YouTube, yo he encontrado bastantes conferencias traducidas al español. Dentro de un momento, converso un poquito sobre esta idea de Lean Startup. Que es bien interesante. ¿Ok? Bien. Pero vayamos primero con lo tradicional. Esto es lo último, digamos. Esto es lo que está... Es la vanguardia. Pero empecemos por los fundamentos. Bien. ¿Consultas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Verdad por ahí? ¿Todavía? Ok. En la segunda parte es más interesante. Vamos a ver costos. Pero créanme que esta parte es importante también. Sí. Sí. ¿Cuál es más difícil o más complicado? ¿Qué es lo que te gusta de posicionar en una empresa? ¿Qué es lo que te gusta de la empresa? ¿Qué es lo que te gusta de la empresa? También en el negocio. Si tú has ido a restaurantes, discotecas, vas a ver al dueño paseando por ahí. Estresado. Porque son negocios que, por lo mismo que hay un tema de atención al cliente, Apple tiene que estar al inicio con ellos para conocer sus necesidades. De hecho, hace una especie de estudio de mercado en realidad. Y ya luego contratan empresas y capacitan a todo el personal y él después puede, entre comillas, descansar. Negocios de producto. O sea, productos es mucho menos complicado en esa parte. Pero no necesariamente es más fácil. Porque hay que ubicar qué producto la gente quiere comprar. El servicio va a ser un poco más complicado. Bien. Entonces, tengo que conocer a mis clientes. Entonces, tengo que hacerme cinco preguntas importantes. Primero, ¿a qué clientes voy a enfocarme? ¿Quiénes son mis clientes? Yo lo mencioné. Esto es marketing clásico. Muchos de ustedes seguramente ya lo han visto. ¿Qué cosa quieren mis clientes sobre mi producto? Quieren, bueno, imaginemos que voy a hacer una juguería. ¿Qué quieren? Variedad en los jugos. Quieren complementos que le pongan maca, otras cosas. Quieren buenas combinaciones. Quieren, digamos, porciones, como dice Gastón, generosas. ¿Qué cosa quieren sobre mis productos, sobre mis jugos, imaginemos? Precio, ¿no? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por el producto? ¿Pagarán efectivo con tarjeta de crédito a plazos en cómodas cuotas? ¿No van a pagar? ¿Cómo es el tema del precio? ¿No van a pagar por el producto? ¿No van a pagar por el producto?